Puede que haya nacido en la clara buena del mundo Yo nací en la caramara, queremos la marca del lado oscuro No me sonrojo, te digo que te quiero y que dejes o te dejes Eso ya no me da miedo No me sonrojo, te daño la base ya No me pretono la sesleneja, yo voy a qué te dejes o te dejes No me daño ser siempre No me daño ser siempre